Estaba en directo con Rachita de 27 victorias y emparejamos en contra de Tistoker el Serki a la bestia en motero y no creerás lo que pasó, partida muy rendida. En la primera ronda me alcancé a tumbar solo al Serki pero quedé al final con 2 y me la hicieron. Uno de los que estaba con el me reconoció y en su chat estaban spameando mi nombre. En esta ronda el pomper se tumbó al Serki y yo me tumbé a otros 2. ¡Sigan viendo! En esta nos metimos full rush. Y mis amigos terminaron tumbando al ultimo. Sniper, lo van a levantar, hijo. Hay que aguantar la presión. Están tremendos, güey. Están tremendos, güey. Te bajan de un tiro, así de plano, te bajan de un tiro. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ustedes saben siempre rush, nunca en rush. Me cometen mi amague, caremondad. ¿Cómo está? Es que rodean de volada, se van full rush. Rodean de volada, se van full rush. Pero no nos esperábamos que nos empezarían a remontar la partida a partir de aquí. En esta ronda no me dejaron acceder. No puedo hacer nada porque me estaban dando dos debajo y uno arriba y hasta me plantaron bandera. Obvio no íbamos a perder la partida así de fácil, así que me tocó ponerme modo serio y sacar mi 2% y esto pasó. Aquí está conmigo el aquí. Lo deja, lo deja, lo deja, lo deja, lo deja meter a nada, lo deja meter a nada, lo deja meter a nadie. Ay, no, lo deja toque, lo deja toque, Brian, man. Tumbe, tumbe, tumbe. Hay uno al fondo. Cuidado con las granadas. P***, p***, ganaderos. Tumbe, tumbe, tumbe. Juegan juntos, juegan juntos, juegan juntos si vamos a jugar. Primera sangre. Tumbe, tumbe, tumbe. Cielos, que macizo. Y al final el bomber terminó resolviendo contra los otros dos con francazos en la cabeza. No, güey. Este muchacho me llena de orgullo. Uh, 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 y p***, no vale, güey. No más, y mi tantito nos faltó, perro. Tema 47. Sí, sí. Qué hermoso, rojo. Y bueno, gente, al final así fue como terminamos ganando la partida, como pudieron ver. Llegué a racha de 28. Y quedé MVP. La partida, la verdad, estuvo demasiado buena, gente. No es nada tóxico. La partida estuvo súper entretenida. Y me divertí mucho por la relación del Serky. Así que nada, gente. No olvides seguirme cada uno directo todos los días por Facebook en la noche. Todo esto usé yo en directo, así que los quiero. Es que ya no me puedo escapar de las granadas, güey. No me puedo escapar de las perras granadas, ya ni para dónde hacerse. Y luego, ay, no, güey. Estuvo un perrona la partida, güey. No hice ni madre, güey. No, mi hijo. Se consagró. Kirito también se consagró, güey. Pinche Brian, güey. Tres mil y tantos. Y también no olvides, gente, hay veces que uno se para duro, hay veces que uno se para suave. O muchas veces también me paro suave en partida que no hago nada. Hay veces que uno de MVP y pues nada, gente. Así que los quiero mucho. Y pues no porque el main no haya hecho mucho en esa partida, pues no significa que el main sea malo. Sino que hay partidas que va bien y hay partidas que a veces simplemente no puedes guiar mucho a tus amigos.